Un honor que hayan escogido a Paso a Paso para celebrar este día tan especial dedicado a la inclusión y a la neurodiversidad, la importancia que tiene la danza. Un público súper animado, música, comedia, buena comida, bebida, clima familiar. Estar celebrando hoy precisamente la neurodiversidad y estarle dando importancia a un tema tan importante como este. Gracias por ver el video.